Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión. El Norma Piña y su decisión de proteger a Uriel Carmona, el fiscal de Morelos, ha provocado ya una confrontación abierta y directa entre las instituciones del Estado mexicano. Todo se está descomponiendo por culpa de estas acciones desde la Suprema Corte. Y es que finalmente, después de cuatro intentos, cuatro amparos, cuatro decisiones del Poder Judicial, finalmente salió libre Uriel Carmona. Hoy, hoy consiguió su libertad. Ahora, mientras esto sucedía, en el Estado de Morelos se realizó un operativo entre la Guardia Nacional Marina y las policías estatales. ¿Para qué? Para tomar el control de la Fiscalía Anticorrupción, la fiscalía que originalmente había presentado una denuncia en contra de este mismo fiscal, que lo tenía tras las rejas. Sin embargo, mágicamente, la carpeta desapareció, se esfumó y despidieron a los funcionarios que habían organizado y habían armado esta carpeta para mantener detenido a Uriel Carmona. Esto provocó la reacción de las autoridades federales y ahora están buscando esta carpeta porque no aparece por ningún lugar. De esto vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo está toda esta situación? El presidente ya también reaccionó a este tema, retomando esto, la protección, insólita protección, del Poder Judicial al fiscal de Morelos. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Vamos a iniciar con este tema. Vamos a arrancar con la información. El día de ayer, por la tarde, cerca después del mediodía, se dio a conocer que un tribunal ordenó por cuarta ocasión la liberación, cuarta ocasión, cuarto amparo que recibe Uriel Carmona para que dejara la cárcel. Las tres acusaciones iniciales eran por el caso de Ariadna y este cuarto o cuarta orden de aprehensión que tenía era por un caso de tortura, en donde se le consideraba coautor. En estos cuatro casos, casi de inmediato, Uriel Carmona recibió estos amparos para ser liberado. Con el tema del fuero, que es un tema, un concepto con el que ha jugado el Poder Judicial de la Federación, en donde hay un fallo de la Corte donde se establece que hay protección del fuero para delitos federales, pero no la hay para los delitos del fuero común. Y por ahí le llegaron a Uriel Carmona y entonces ahí es donde Norma Piña trató de corregir todo esto con chicanadas, escondiendo el fallo de la Corte. Finalmente, después de todos estos dimes y diretes, idas y venidas y jaloneos, logró el objetivo Norma Piña. Después del cuarto intento, aunque ojo, todavía esto no termina, pero por fin lo consiguió. Que Uriel Carmona saliera libre de la cárcel y con esto también tuviera ya la oportunidad de regresar y sentarse en la silla de la Fiscalía y evitar que se le declarara su ausencia. Con esta ausencia se puede designar a un nuevo fiscal, pero ya con la liberación de Uriel Carmona, este escenario, pues sí, se complica y ahora Uriel puede regresar y puede seguir ejerciendo su labor como fiscal. El día de hoy, en su liberación, decidió salir prácticamente corriendo de los medios de comunicación, sin dar ninguna declaración. Así fue como se registró su salida del altiplano. ¿Quién nos puede comentar de que salió libre? ¿Dónde va a Morero? ¿Señor qué va a hacer? ¿Alguna medida, señor Uriel? Y bueno, así es como se ve la impunidad. Esta es una imagen clara de todo esto, la protección del Poder Judicial de la Federación. Ahora, hay un asunto relevante en donde, que finalmente, a pesar de que él consigue su liberación, esto no significa que las investigaciones que hay en su contra se hayan detenido. Y es que esta es la parte que ahora va a entrar en juego después de la decisión que se dio por parte de este tribunal colegiado. La salida de Uriel Carmona no anula los procesos en su contra, ni los tres que están vinculados al caso de Ariadna, y tampoco el cuarto por el tema de la tortura. Las Fiscalías de la Ciudad de México y la General de la República tienen todas las oportunidades para seguir probando en juicio sus acusaciones y buscar una sentencia. Solo que la diferencia es que ahora Uriel Carmona estará enfrentando este proceso en libertad y como titular de la Fiscalía del Estado de Morelos. Bueno, eso es lo que creemos, porque en una de esas también Uriel dice, ¿saben qué, señores? Yo ya me voy. Yo ya no quiero saber nada de esto, o tal vez insista él en seguir metido ahí, en esta oficina. Bueno, mientras esto sucede en el altiplano, el día de ayer por la noche se dio un operativo, y aquí se lo reportamos, en la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Morelos, que está adscrita a la Fiscalía General de Morelos. Ahora, es importante porque la Fiscalía Anticorrupción fue la que presentó la denuncia en contra de Uriel Carmona por este asunto de tortura. Sin embargo, como se dieron cuenta, la gente de Uriel Carmona, que se habían metido hasta la cocina, despidieron a todos y se desapareció la carpeta y se echaron para atrás. Y entonces, cuando esto sucede, la Fiscalía General de la República es la que entra y continúa con esta acusación por tortura en contra de Uriel Carmona. Ahora, el día de ayer lo que se registró es que se le dio un amparo a las personas que fueron despedidas y con el apoyo de la Marina, la Guardia Nacional y la Policía de Morelos regresaron a estas instalaciones a tomar posesión de esta oficina. ¿Por qué? Porque se ampararon en contra de este despido. Y con elementos de la Marina y de la Policía de Morelos justamente llegó el fiscal Isaías Rodríguez Moreno, bueno, el fiscal Isaías Rodríguez Moreno más bien se atrincheró. Él es el que llegó, digamos, del grupo de Uriel Carmona una vez que se despidió al que estaba ahí en funciones, que es Edgar Núñez Urquiza. Edgar Núñez elabora la carpeta en contra de Uriel Carmona y cuando se dan cuenta lo despiden y ponen a este otro señor, Isaías Rodríguez. Edgar Núñez consigue el amparo y con esto él regresa con el apoyo de las fuerzas federales. Ahora, lo que sucedió es que quien estaba ahí en funciones, Isaías Rodríguez Moreno, se atrincheró. No quería dejar entrar a las autoridades federales y mucho menos a Edgar Núñez para que tomara posesión una vez más de la oficina y empezaron con una serie de comunicados y justificaciones. Por ejemplo, este señor aseguró que el amparado, o sea, el fiscal despedido, Edgar Núñez, no, pues subrayó que sí, tiene este beneficio de la suspensión provisional, sin embargo, dice que la eficacia de ese beneficio quedó condicionada a que no se hubiera materializado su remoción. Es decir, que dice él, la suspensión le servía antes de ser despedido, pero ya una vez que fue despedido, la suspensión ya no le sirve. Entonces, por eso, él no quería dejar entrar a las autoridades federales. Por el otro lado, también dice, considerando que la remoción del licenciado Edgar Núñez como fiscal anticorrupción, dice, se materializó de manera previa, resulta incontrovertible que no tiene autoridad para seguirse ostentando como tal. Ese es el argumento. En respuesta, Edgar Núñez, a través de un comunicado, porque todo esto fue en comunicados, respondió que la suspensión provisional obtenida lo faculta para seguir ejerciendo sus funciones como vicefiscal adjunto y encargado de despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos, y que sí me establece porque así está en el artículo, dice, 71 del Reglamento Interior de la Fiscalía, con lo cual, dice él, puede él regresar. Esta es la controversia finalmente que se da entre el fiscal que se atrincheró ahí, la gente de Uriel Carmona que no se quería mover, y el fiscal amparado que fue el que elaboró la orden de aprehensión, la carpeta para la orden de aprehensión. Ahora, lo interesante también en medio de todo esto no solo es este pleito que finalmente se está dando entre estos dos grupos para tener control de la Fiscalía Anticorrupción, que también significa parte del futuro legal de Uriel Carmona, sino que también en todo esto hay un dato importante, la carpeta de investigación, porque lo que denunció este señor Edgar Núñez cuando llegó es que cuando empezaron a revisar la oficina después del operativo el día de ayer, la carpeta no está, no aparece la carpeta de investigación, se esfumó o la desapareció la gente de Uriel Carmona, la misma con la que se había hecho la denuncia en contra de Uriel Carmona y por lo cual salió la Fiscalía en la audiencia y dijo pues es que ya no tenemos la carpeta y con esto tuvo que entrar la Fiscalía General de la República, no está, no está la carpeta que eso es lo que denuncia el día de ayer, esto es lo que mencionó. Nosotros pues evidentemente dejamos la carpeta en mi oficina, tenemos pruebas, tenemos videos, tenemos declaraciones, hemos iniciado las acciones ante la Fiscalía General de la República respectivamente y evidentemente pues tenemos las pruebas de que la carpeta se encontraba dentro de mi propia oficina y que se la dejé a cargo de los elementos que iban a continuar el procedimiento respectivo, entonces pues nosotros vamos a seguir las acciones, he verificado con notario ingresado a las oficinas que no se encuentra la carpeta del asunto de tortura, se encuentran las copias que mi personal bajo mis órdenes hicieron las copias o realizaron las copias en la madrugada del día 14, entonces en ese lugar pues están todavía las copias pero la carpeta no se encuentra. Yo por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción yo soy el superior jerárquico, no hubiera alguien que me pudiera remover en ese aspecto, el Fiscal General o encargado del despacho no está en facultades para remover a ningún elemento, a ninguna persona de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en términos del artículo 5º de la Ley Orgánica de la Fiscalía. Pues es parte también de los argumentos legales con lo cual obtuvo esta decisión del juez que lo reinstala como fiscal anticorrupción pero cuando llega se encuentra con esto, la carpeta la desapareció la gente de Uriel Carmona y con esto también lo que están buscando es que la Fiscalía Anticorrupción no pueda seguir adelante con la denuncia. El tema finalmente les decía yo con el Fuero Federal pues Uriel Carmona está blindado pero cuando es denunciado por la Fiscalía local la Fiscalía Anticorrupción esto se puede llevar al Fuero Común y con esto lo meten en problemas. Por eso es que se está dando toda esta operación para esconder la carpeta por eso es que también están buscando desesperadamente esta misma carpeta. Es increíble lo que está pasando en el Estado de Morelos y con la protección y el visto bueno del Poder Judicial de la Federación. De lo que se reporta en las últimas horas es que sigue la presencia ahí todavía de las corporaciones estatales y federales también ahí está la Marina Guardia Nacional siguen presentes también ahí en las instalaciones de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Morelos en un asunto que todavía está por resolverse y a la expectativa sobre si Uriel Carmona va a regresar y se va a sentar en esa silla o de plano se va a apelar porque esa también es otra de las posibilidades en donde se está dando cuenta que aunque lo siga protegiendo Norma Piña pues sí la situación para él es bastante complicada y eventualmente en algún momento también porque el fuero se termina pues van a ir por él las autoridades federales y estatales. El presidente habló sobre este tema pues ya retomando esto ya la insólita protección del Poder Judicial a este fiscal. A Uriel Carmona ¿qué es lo que en lo personal me ha sorprendido? ¿qué es lo que le debe? ¿qué es lo que le sabe a Uriel Carmona Norma Piña que lo protege de esta manera? Esto fue lo que señaló. En la fiscalía anticoducción ¿tiene datos sobre eso? Sí fue creo que el día 14 No, ayer ayer a la noche el operativo de la Guardia Nacional Morelos por los archivos por un desaparecido de la experiencia Pero fue una actividad donde también participó la Secretaría de Marina ¿no? No, la Guardia Nacional Sí, pero hoy informan sobre eso Pero ya hubo dos fallos Otro amparo para el fiscal Pero es otra cosa ¿no? Sí Sí, lo de Morelos sería bueno que informaran hoy Es muy lamentable lo de la protección al procurador de Morelos todo el poder judicial porque no había encarte aclarando de que ya no tenía fuego Pero qué influencias del procurador porque un juez y otro y otro y otro había consigna lamentable la actitud del poder judicial Pues es lo que señala el presidente y sí lo que sorprende es la velocidad con la que se resolvieron todos los amparos no sólo saliendo a favor de Uriel Carmona sino la velocidad con la que todo esto se resolvió casi de inmediato después de entregada la orden de aprehensión le daban el amparo a Uriel Carmona de ahí se estaba generando otra nueva orden de aprehensión y así cuatro veces hasta que se dio la liberación con cuatro amparos y la carpeta desapareció que también ahí hasta el momento nadie ha explicado en la Fiscalía Anticorrupción la gente de Uriel Carmona qué pasó con esa carpeta con la que se denunció originalmente a Uriel en este último y cuarto caso vinculado al tema de la tortura en fin así las cosas Norma Piña llevando a esto a un choque institucional entre las autoridades federales y estatales en Morelos todo por proteger a este personaje a Uriel Carmona yo con esto termino les agradezco que me hayan acompañado en la emisión y nos vemos a la próxima con mucha más información